Y la gente de Coajomunco, Las Calas Vamos a bailar lo nuevo que tenemos para mis chamacos Los chamacos del salmón Vamos a trabajar en lo nuevo, nuevo que tenemos para todos ustedes Se llaman los sonidos del adiós Vamos a bailar lo nuevo Vamos a bailar y dice ¡Escúchalo! ¡Venga, saludo de SCA para César Casano! ¡Jupando Rivero! ¡El sonido nuevo a mis amistades! ¡Vámonos! ¡La licenciada Vicky TV! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Ya, si va! ¡Vámonos! ¡No quiero pan y tortilla! ¡Quiero mis saludos con la voz de Antigua! ¡Venga, saludo de SCA para los perros locos! ¡Venga, la guitarra, dice! ¡Santiago, mi temperito, Luca! ¡Peligrosos, Perea! ¡Dillos y Razón con tres cumbiazos y Charlie! ¡Todo en los bandos, Guine! ¡Ese Papa Silas, el famoso bici! ¡Y todo en los bandos! ¡Todo en mis cejados! ¡Todos los llevachitos kings! ¡El famoso amigo ese más cachito! ¡Siebe contigo, Simba! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oye, qué sabor, eh! ¡Son los sonidos del adiós! ¡Licenciada Vicky TV! ¡Cuánto manchita! ¡Panachina y los batos, Guine! Anónimo 17 La fortaleza mueve Clasal en Roque Van a Felipe Mi patrino La licenciada Vicky TV ¡Vamos! 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 Charlie Martínez Dejense el sabor y dice Escucha los sonidos del avión Para Felipe Anónimo 17 La fortaleza Charly Martínez ¡Venga César, amor! ¡César Casamo! Esa noche con el Charly Erick Sibonero ¡Vamos! ¡Vamos! Conquistando todo el territorio de la música ¡Vamos! Oye, Charly, complace con el tema de la calle En Jaleñita El grupo Los Fantásticos Hijo de las compaditas de la Neuro Mañana te la complasco, ¿Va? ¡Sí, señor! ¡Que venga la voz de la ringa! ¡Vamos! Con la luna, perro y un beso Ponen solo los dos son mi corazón para Tania El chamaco, el gasen Todos los pequeños, alegría, ahora ¡Vamos! ¡Escúchalo! Vengan las guitarras del avión Para Lona y Niña Samurai Niños 3 de Cantoño Aquelitos, Megatron y Jesse Para Andy Para Ghost El amor famoso El amor inalcanzable Vengan saludos y recesión para el Ergo y los Niños Masterboy ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! Todos los niños 3 de Canto Doña Angelitos, Megatron, Jesse y compañitas Ya miré pequeñas forever ¡Sí, señor! Para las chicas solidarias de Zacolma En el estado de México ¡Atricia Tendle! ¡Vengan las guitarras, mi Charly! ¡Vamos a la charla, mi Charly Martínez! ¡Qué sabón, eh! ¡Vengan las guitarras! ¡Son las guitarras del adiós! ¡Escúchalo! ¡La licenciada Vicky TV! ¡Vengan a salir de la sesión para! ¡El pequeño Marlon Vicky! ¡Organización de Vallitos, sí! ¡Tenemos cancino contigo, mi Charly! ¡Las guitarras del adiós! ¡Todos los chavacos del sabón! ¡Para todo el diseñado en los pequeños del futuro! ¡Para todo el diseñado en los... ¡Para todo el diseñado en los pequeños del adiós! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Emanuevo! ¡Felicidades del amor y la bizarra! Jugando Rivero, Charlie Martínez Sin señor Evolir las guitarras Víquense para Abloso de Bebe Esa noche la bombosa no le diga Samurai Venga la guitarra Para la sensación Pequeños del Futuro Mirá que bonito es Esa noche el sonido es un Samurai Todos los chabatos del sabor el famoso azul Panelervo Y todos los niños más Samurai Se ven es lo nuevecito del grupo Un besito de la banda sin nombre para Patricia Tentle Los Pequeños del Futuro Plagoso de la dieciséis Diego Miguel Rolas Hoy con sonido Simba Un gran saludo especial para todos ustedes De verdad estamos contentos de que hoy Los estén acompañando Y bueno el día de mañana Tenemos la presencia de tres sonidos Todo totalmente confirmado La presencia de sonido Dinastía Plus Desde Zacateco Tlaxcala También nos acompaña nada más ni nada menos Desde San Francisco Toclimeguacán La presencia de nuestros grandes amigos El Príncipe Negro Normalmente y nuestros grandes amigos Desde San Baltasar Campeche El Cibonero Bueno Rapita el famoso Cibonero Y bueno Pues ahí está el saludo especial para todos ustedes Soy mexicano Lucho por mi bandera El Cochero y Martínez Lo seguiré hasta el universo y por toda la tierra Lo dicen solo Los reyes de dibujo Para Yulma Y toda la banda de Toluca La Bella Kiki Candelosa Sabroso Lore Niña Samurai Para los chavitos Los perros locos Para el famoso Chines La Quimbanía Los Pequeños Alegría Por supuesto Gasper, Rapita HMLS Y el famoso Dabo Para el fecho Es la Chipotle Un gran saludo de los Pequeños De Futuro Un gran saludo especial Una raza machita Un casillo se derrumba El amor por la Simba Guadira Me lo llevo De corazón hasta la tumba Lo dice la licenciada Vicky TV Un gran saludo especial Para la licenciada Vicky TV Simba Eso Para Sudena Más o menos a la banda Que nos acompaña